Bueno, hay una ley de vacunación obligatoria contra hepatitis B en todo el personal de salud. Como se está informando, hay permanentemente cambios en lo que era el plan de vacunación. La hepatitis B estaba obligatoria en los niños de los 16 años. Ahora se agregó en este calendario a todas las personas que trabajan directa o indirectamente con la salud. Ya sea también en el cuidado, por ejemplo, indirectamente en el cuidado de enfermos. ¿En qué etapa está esta ley o cuándo se va a empezar a implementar? Bueno, esta ley fue promulgada, en su debido tiempo va a ser implementada y así van a bajar a todas las instituciones, por supuesto incluida nosotros, el centro de salud, de qué manera se va a realizar. Debido a que mucho personal que trabaja con la salud está vacunado con hepatitis B. Entonces es muy posible que se haga primero un screening, análisis para saber el grado de anticuerpo, es decir, cuál es la defensa que tiene cada persona y de acuerdo a eso el esquema de vacunación a seguir. Reiteremos esto de que la ley es de carácter obligatorio. Sí, es obligatorio, por lo tanto las vacunas van a llegar acá al centro de salud, se va a organizar, se les va a comunicar a todos los centros relacionados ya sea públicos o privados y se va a implementar de la manera que lo va a mandar el Ministerio de Salud. Bueno, como recién dijo Cecilia, es importantísimo tener las dosis de vacuna, que son tres dosis, que se hacen al nacer, al mes y a los 60 días. Y bueno, y si no, hay gente que a veces se hace una o dos dosis, de todos modos le da, a veces no interesa, si es un chico, como dijo ella, de 16 años también se tiene que vacunar. Y yo quería aclarar que si te olvidás una dosis, que pasa a veces, que te hace una o dos dosis, hay tiempo, si pasó un año, hay que hacer la vacuna. Entonces, para quedar mejor vacunado, mejor posicionado en el tema de defensa de anticuerpos contra la hepatitis B. Nosotros estamos obligados desde hace un tiempo ya, personal de salud, a estar vacunados, por supuesto, porque estamos en contacto con a veces una jeringa o un pinchazo de un paciente que se les trae sangre, también puede ser un contagio. Sobre todo, el que más riesgo en ese aspecto corre acá, es el personal de salud. Pero esto es para toda la comunidad, ¿no?